A ver, reconocimiento no hacemos de ninguna especie, nosotros simplemente a veces lo que procuramos es ahondar sobre las distintas noticias que se producen y la tratamos de averiguar y nosotros dar nuestra opinión. Hace un buen tiempo que venimos diciendo que quienes se abrogan el derecho de mandar en la selección nacional, hablo de futbolista, no le han dicho la verdad ni actúan con la verdad, sino tratan de quedar bien con ustedes. Y por eso me ha llevado a tener varios y determinados enfrentamientos, que no me arrepiento de haberlos tenido porque mantengo mi postura desde el inicio, desde siempre. Porque podrán equivocarse, como se pueden equivocar los seres humanos, constantemente vivo haciéndolo, pero a su vez también es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando lo hace sanamente. Cuando hay otro tipo de intenciones que indudablemente apuntan estrictamente para... A ver, no quiero emplear un término que en los boliches generalmente se emplea, o dejar de lado a alguien tendría que decir otra cosa. Y esa misma connotación de lograr el objetivo privaría a un montón de gente de quedarse sin trabajo, entre comillas, porque no sabríamos qué hacer o qué harían. Y cuando lo único que hay de por medio, de acuerdo a mis conocimientos, es un tema estrictamente personal. Y cuando suceden cosas como la pandemia, y donde aquí y en todo el mundo mucho tiempo no se juega al fútbol, y aquí sí voy a hablar de una empresa a la cual no pertenezco, que es TENFIL, ayudó a un montón de gente. La Mutual, según también comandada por este señor, que a pesar de haber integrado la selección, de haber jugado muy bien al fútbol, que hay que reconocerlo, el señor Lugano sigue haciendo y deshaciendo en la Mutual. La colaboración fue muy poca. Y con tal, y con tal de que nos veamos privados, porque todavía no se sabe absolutamente nada sobre las eliminatorias, ha hecho reuniones hasta las pretendió, las hizo, a los efectos de poder lograr sacar del medio a la empresa que hoy nos está dando todo el fútbol, todo el deporte. Todo, ¿eh? Todo. Y, por supuesto, que en algún momento capaz que las cosas no se hicieron tan bien como se están haciendo, porque aquel que trabaja se equivoca, pero con las mejores intenciones. Cuando he tenido que responder por mis actitudes, por mis acciones, lo he hecho, y cuando he tenido que salir a defender, cosa que hago en este momento, a aquellos que pretenden o a aquel que pretende conjuntamente con algún otro, amparados en el anonimato, algunos de ellos y otros en las sombras, trabajando oscuramente para que muchos pierdan el laburo, salgo a defenderlo con más fuerza todavía. Lo hice de siempre y ahora de viejo no voy a cambiar. Porque lo que ha pretendido hacer, inclusive, siendo hasta desagradecido con quien le dio el capitanato y pretendiendo voltearlo de alguna manera, y aquí sí empleo el término, que es poco académico, dijera don Carlos Solé en su momento, al maestro Tavares. ¿A qué que se consideró tan amigo? Bueno, precisamente cuando nos informamos sobre ello fue a raíz de un semanario que muchos tal vez lo traten de minimizar o por sus explosivas tapas o lo que dice en su interior o simplemente por el simple hecho de no querer hablar sobre los temas que allí se denuncian por temor a que precisamente a quienes denuncian después no hablen con ellos. Cada uno sabe si puede dormir bien o no, es un tema de cada uno. Y como ese es uno de los motivos por los cuales hoy el invitado es nada más ni nada menos que el director de El Bocón, un hombre que conocemos hace muchísimos años de Radio Montecarlo, cuando nosotros trabajamos en Radio Oriental, con Víctor Hugo. Entonces, lo invitamos para que nos hable de todo lo que él ha averiguado sobre esa pretendida salida del maestro Tavares por parte del señor Lugano y también de la reunión que mantuvo en la casa con el señor Matías Pérez y otras personas habiendo llegado un día X en plena pandemia como estamos y no hizo cuarentena. que nadie lo dijo, ninguna autoridad salió a desmentir lo que el señor Jorge Bonica expresara en su semanario El Bocón. Y entonces decidimos saber si efectivamente es un Bocón Jorge Bonica o tiene fundamentos como para poder decirlo. ¡Jorgito! Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Toma asiento, por favor. Muchas gracias, permiso. Tenemos toda la línea Limol, Cucu. Decirle a Jorge Bonica todo lo que tenemos para ofrecerle. Naranjita en este caso, la Limol tradicional de jugo de limón, pomelo, guaraná, cola, jugo de uva, agua de mesa, porque Limol es la fruta hecha refresco, Jorge. Muy amable, ¿eh? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, bien, bien. ¿Cuándo fue que, en qué año estabas en Monte Carlo y Oriental? Fue década del 90. Del 90, ¿no? Del 90, sí. Del 90. Cuando vine de Estados Unidos, yo viví unos años. ¿Allá? ¿En Estados Unidos, en qué parte? En Miami mismo. Ah, ¿anduviste mal? Anduve bien. Sí, sí. Me fui sin un mango, ¿no? Pero fui a, como todo uruguayo, a... ¿A ver qué pasaba? No, lo mío era distinto. Yo siempre quise ir a vivir a distintos lados para conocer en ese lugar la realidad. A mí me hablaban de los yanquis, de Estados Unidos, de un montón de cosas. Y yo quería saber qué era el primer mundo. Y me fui sin un mango con mi señora, que me acompaña hace más de 40 años. ¿Hijo cuánto? Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. Sí, el mayor ya tiene 42 años. ¿Cuatro nietos? Estamos viejos. Un nieto solo. ¿Un nietito? Un nieto solo de 17 años ya. Viejo, a ver, viejo, pero con la misma fuerza de cuando era joven para poner las cosas que pones en el bocón. ¿Qué consideras el semanario? ¿Qué es? Y tal vez el nombre... El nombre va en contra. El nombre, yo lo decía al principio, ahora antes que vos ingresaras, que vos crees que tiene credibilidad el bocón. Bueno, el que lo lee continuamente le agarra confianza y a mí me costó 25 años que está el bocón para que crean... ¿25 años? Sí, 25 años. El 2 de febrero de 1996 en la ciudad de Minas, solamente en Minas, con un tiraje de 300 ejemplares. Salió el primer semanario y ya la portada decía el jefe de policía podría ir preso por contrabando de ganado. Y se armó un lío en el pueblo que fue impresionante, impresionante. Y no se hablaba de otra cosa que eso. Y ahí arrancamos, ahí arrancamos. ¿Nunca tuviste problemas? Sí, siempre. Y los tengo hoy. Sí, seguro. Tengo 88 juicios penales en contra. ¿88? Por difamación e injuria. ¿Fuiste en Cana? No, nunca. Nunca. Y lo salvé a todos bien. Pero aprendí. Aprendí. Al principio yo creía que un juicio era un partido Peñalón Nacional. Ganabas o perdías. Siempre perdés en los juicios. Siempre. Ah, sí. Aunque ganes perdés. Los nervios. Porque son juicios penales. Podés ir en Cana. Sí, sí. Y mi señora me hace un bolsito y me pone papel higiénico, pasta dental. Con la duda que te quedes guardado. Y te quedas guardado. Porque dependés de dos personas. De un juez y un fiscal que interpreten, además, lo que quisiste decir. Y si tuviste una real malicia en decir eso. Y aparte, pero vos no reunís pruebas para... Sí, sí. Correcto. Yo en todos los juicios probé la veracidad de mis dichos. En todos. Y no solo digo que yo los probé, sino que el juez y el fiscal lo dieron por probado. Sí, sí, sí. Pero igualmente hay cosas que la gente no sabe y los periodistas tampoco. Yo siempre que hablo con colegas, que hablo poco con colegas porque no me dan mucha pelota, la verdad. Les digo, están regalados ustedes. Miren que estamos regalados. Porque podemos decir la verdad e igual interpretar que dijimos la verdad con real malicia para embromar a esa persona. Entonces podés terminar preso. Tu intención nunca fue esa. No, no. Lo tuyo, más allá del sensacionalismo que le podés dar, es producto precisamente de tu forma de ser y de que... Jorge. Seamos, esto es un negocio. El sensacionalismo es un producto. Seguro. Porque si yo hago un diario, igual que el Observador o el País o Últimas Noticias que estaba, no vendo ni uno. Entonces, se transformó en un producto. Pero ese producto, si la tapa es sensacional o escandalosa o calificarla como quieras, cuando vas adentro tiene que haber fundamento. Porque si no, te compran uno y no te compran más. Y nosotros hemos subsistido saliendo 25 años vendiendo papel. Entel. Nosotros nunca tuvimos propaganda oficial. ¿Nunca? Nunca. Entel, Ute, Bro, lo que quieras. Nunca, jamás. Inclusive un día... Bueno, yo sé 20 años que tampoco tengo. Tampoco. Un día por hacer marketing, ¿no? Que me encanta. Puse en la tapa del bocón. Después de ver que no me iban a dar nada nunca, puse, este semanario no acepta propaganda oficial. Entonces, me resultó fantástico porque la gente lo compraba convencido de decir, mirá, este al fin uno, ¿no? Pero ya lo había pedido dos años y me ignoraba. Normalmente me ignoraba. Ahora, después van pasando los años y desde Minas me llamaron de Rivera y me dijeron, Bonica, vos sos el dueño de una revistita que se llama El Bocón. Sí, acá se falta un bocón. Y ahí se me prendió la lamparita y te digo, ¿por qué me quedo solo en La Valleja? Me fui a Minas y puse El Bocón allá. Y ahí empezamos a crecer... A Rivera. A Rivera, perdón. Y empezamos a crecer del norte para el sur. Empezamos a conquistar departamentos. Mirá que cuando digo empezamos es mi señora y yo en una camionetita toda podrida, con un parlante que era una bocina. Y entrábamos, por ejemplo, a Minas de Corrales y decíamos, como llegó el semanario El Bocón y yo, de memoria, daba los titulares de esa edición. Parábamos la camioneta en la plaza y salía mi señora por una veda y yo por otra a venderlo. ¿No? Boceándolo como canilla. Y así fuimos invadiendo, digamos, distintos departamentos. ¿Estás en todos ahora? Estoy en todos y me costó hasta el año 2003 ingresar a Montevideo. ¿No podía? No, una discriminación horrible. ¿Te discriminaron? Y sigue habiendo. No, no, sigue habiendo con la gente del interior. Yo que viví en Minas, viví en Rivera, sé perfectamente lo que es vivir en el interior. Desde Montevideo se le discrimina enormemente a la gente del interior. Yo pensé que te discriminaban también por el hecho de lo que declarás, informás y expresás. No, tenés los hinchas. Tenés hinchas que son fanáticos y se va uniendo más gente que se... A ver, nosotros hablamos de política, ¿no? Seguro. Investigamos, denunciamos, analizamos, informamos. ¿Y tenés documentación como para... documentación o hechos que manifiesten claramente que el señor Lugano quiso sacar al maestro Oscar Washington Tavares? A ver. No, después de la pausa. Bueno, por gusto. ¿Cómo es eso de que el señor Lugano pretendió, de alguna manera hay que decirlo, o si todavía sigue con esas insinuaciones de querer cambiar al técnico de la Selección Nacional, Tavares? Maestro Tavares. A mí me extraña de verdad que esto no se sepa. Porque cuando nosotros empezamos a investigar el fútbol, hace unos meses ya para meternos directamente como un bocón fútbol también, es vos fútbol, todo el mundo lo sabe. Porque desde el 2010 en Sudáfrica, si aquel moreno erra el penal, el técnico de la Selección era Diego Aguirre. Eso sí es lo que sabemos todos. ¿Hay alguno que sabe algo más? Por supuesto. Desde esa época ya era el candidato de Lugano. Recuerden la relación Diego Aguirre con Lugano. Le debe gran parte de su trayectoria deportiva. En San Pablo. En San Pablo, en Plaza Colonia, ¿no? Bien. Entonces, hay una amistad y hay un negocio detrás de todo esto. Porque el fútbol es millones de dólares dando vueltas. Entonces, es una torta que Lugano quiere la porción de él. Y hace años que está luchando por tener la porción de él. Así vino la intervención en el fútbol, para sacarle lo que había, después poner a los que él quería. Recuerden que el voto de Lugano, que vale 11, fue el que le dio la presidencia al actual presidente. Ahora, el presidente actual le tuvo que vender el alma al diablo para ser presidente. Y el diablo es Lugano. Lugano, vos decís que habló inclusive con el presidente de la confederación por sus conocimientos. Por supuesto. Para poner a Bordaberri, Castendevac y a Lugano. Por supuesto. Además fue de los que denunció lo que pasaba en el fútbol uruguayo. A ver, fue a dar manija. A dar manija para que pase eso. Y después, es política. ¿Por qué Bordaberri, Castendevac, de interventores? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ser hombres de fútbol? Que hay excelentes hombres de fútbol con gran trayectoria acá. No. Bueno, Pedro Bordaberri, que vino, hizo un mandado y entregó la asociación. Dentro del mandado que hicieron, fue hacerle el contrato al maestro Tavares, que estaba sin contrato. Es cierto. ¿Ustedes saben cuánto van al maestro Tavares? No sé si saben cuánto van. Hoy, hoy domingo, hoy cobra 150 mil pesos. Todos los días cobra 150 mil pesos. Ah, todos los días. A ver. 150 mil pesos por día. Por día. Los 365 días del año. Ese es el contrato que le hizo Bordaberri y Castendevac al maestro Tavares. ¿Pero gana por día o por mes? No, es por mes. Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo para que la gente entienda un poco mejor. Sí, pero Bordaberri es el mismo que dijo que el fútbol uruguayo valía 50 millones de dólares. Exacto. No aparece nadie pagando esa plata. No, Molina. Que lo trajo Lugano. Que lo trajo Lugano. Ahí está. Todo se va sumando. Que vino a ofrecer 80 millones de dólares. Se juntaron todos los periodistas en el hall de la asociación. Era un personaje enorme. Y algunos dirigentes tuvieron que salir por la puerta de 18 de julio. Y dejaron una Molina solo ahí. Entonces, a ver. Acá se entra por el solitario. Yo le digo claramente. ¿Cómo me entero o cómo el Bocón se entera? Se entera porque los periodistas nos dicen. Los mismos periodistas que después se abrazan con Lugano cuando viene. Le sostienen el micrófono y le levantan centros en un reportaje y no le preguntan nada. Yo el otro día estaba escuchando Radio Sport y estaban entrevistando al Quique Sarabia. Y de repente Quique Sarabia dijo, si yo abro la boca Lugano se divorcia. Yo quedé impactado. Digo, bueno, ahora los periodistas van a meterle el diente. ¿Cómo está diciendo una barbaridad? Debe saber que diga algo. No le preguntaron nada. Dijeron, vamos a la siguiente pregunta. Y siguen así. Hay compromiso, Jorge. Yo lo entiendo. Y el fútbol es peor que la política todavía. Es más mafia. Sistema mafioso, peor todavía. Acá todo el mundo quiere pegarle a Tenfield, ¿no? A Paco. Pero no había fútbol si no existía a Tenfield. ¿Qué estamos jugando ahora? Que venga uno, ponga maguita y se quede con los derechos. Ahora está el gran plan, proyecto de la eliminatoria, de vender esto. Y por eso Lugano está desesperado. Lugano no le ha ido muy bien económicamente los negocios que ha hecho. Él personalmente, las inversiones que hizo, inclusive una con Godín que está acá en Europa. Una cementera. No le ha ido nada bien. Entonces está en busca de mejorar también. Y es en el fútbol. ¿Y es que está ese tema de querer sacar a Tavares? Y bueno, el tema de querer sacar a Tavares es en conjunto con sacar a Tenfield. Son las dos cosas. Va de la mano. Va de la mano. Son dos cosas que van juntas. Entonces, si volteamos a Paco, volteamos a Tavares. Y esa es la realidad. ¿Esa es tu tapa? Te voy a decir algo. Esa es una foto, sí. Alonso Lugano, una sociedad para sacar a Tenfield. Exacto. Y es así. Y si cae Tenfield, cae el maestro. Tiene absoluta seguridad. Al otro día cae el maestro. Eso es así. Mira, cuando nosotros publicamos en exclusiva que la historia de la empleada doméstica de Tavares no estaba bien contada, que era imposible que alguien... Salió en algunos lugares. Claro, salió en todos lados. La empleada le robó medio millón de dólares al maestro Tavares en el correr de dos años. ¿Vos no te das cuenta que te roban medio millón de dólares? Sí, capaz que tenés mucha vista, si no tenés mucha vista. Y yo hice la cuenta y dije, tienes que tener 50 millones de dólares para no darse mucha cuenta que le falta medio millón. No, no me doy cuenta porque no los tengo. Bueno, cuando pasó eso, a nosotros... Sí, vos sacaste, vos hiciste una nota, un reportaje a la hermana, ¿no? A la hermana y a ella misma. En la cárcel. En la cárcel, sí. En la cárcel misma nosotros fuimos como visita, sin grabador, no podés entrar con grabador ni con nada. Hablamos con ella y ella estaba muy contenta porque el Bocón había titulado La historia de la empleada doméstica está mal contada, pusimos nosotros. Y ellas nos contaron la historia real. Y nos dieron prueba, Jorge, mirá que nos dieron prueba. No es solo hablar por hablar. El maestro negó, negó en la declaración, en el juzgado, ante la pregunta de la fiscal y el juez, si él mantenía relaciones sentimentales con la empleada doméstica y él lo negó, mintió, porque sí mantenía relaciones. Y la prueba son 500 mensajes de texto enviados por el maestro Tavares a la empleada doméstica, en el cual, si vos lo lees, te das cuenta que había una relación mucho más que una relación sexual. ¿Y vos lo leíste? Claro, los tengo. ¿Ah, los tenés? Y he publicado varios. Sí. Claro, he publicado. ¿Se puede decir alguno? Y uno, por ejemplo, decía, acá estoy entrenando a estos muertos y aún mantengo el perfume de tu piel en mis narices. Y los muertos eran Forlán, Suárez y Cavani, que los entrenaron en Sudáfrica antes de jugar las semifinales. Pero para que, independientemente de mis discrepancias con el Tavares, desde el punto de vista de cómo dirige a la selección, hoy por hoy yo me puedo hacer pasar por cualquiera y te mando un mensaje diciendo tal o cual cosa. O está certificado que de donde vienen o donde fueron era el teléfono o alguno o el teléfono del maestro Tavares. Es más, hubo una instancia en la que el maestro Tavares, posterior a que ellas salieron de la cárcel, que se comió una diez meses y la otra un año, hizo un careo, el juez, y en el careo el maestro Tavares aceptó que mantenía una relación sentimental con la empleada doméstica. Está escrito en el juzgado, en el expediente, yo lo tengo en casa. O sea, el maestro, ante las evidencias, porque se pidió ante él, el juez pidió ante él, a ver si era este teléfono o no era, y le planteó adelante Tavares, en el careo que hicieron, y él tuvo que aceptar y dijo, nunca pensé que iban a presentar esto como una prueba. Esto es algo muy personal. Pero eso personal... Algo pasó porque le tuvieron que devolver absolutamente todo al señor Tavares. Claro, por supuesto, ganó Tavares. Sí, ganó Tavares. Ellas perdieron. Entonces la verdad tenía Tavares. Y todavía le embargó la casa. ¿La verdad la tenía Tavares? La verdad judicial, sí. Pero Tavares mantenía una relación. A ver, yo voy a ser claro. Si Tavares hubiera dicho, sí, el primer día, cuando lo llamaron a declarar, yo mantenía una relación sentimental con mi empleada doméstica, hubiera sido otra la investigación. Porque si hay una relación sentimental, y la empleada decía, y la hermana, que Tavares le había dado la tarjeta, que le había dado el PIN, que le había autorizado a sacar la plata, me imagino que es otra la investigación total. Y la muchacha se declaró culpable en primera instancia. ¿Nunca intentaste hablar con Tavares? Sí, una vez, pero no me dejaron. Fui a la casa. ¿Y no te dejaron? No, no, no quiso hablar conmigo. No quiso hablar conmigo. Yo siempre voy, aunque me lleven una relajada muchas veces... A la otra fuente. Antes de publicar. Está bien. Antes de publicar. Y a ver, ¿y en qué está hoy por hoy el tema de Lugano contra, entre comillas, ponerle, o versus, la ha sacado o no? Tavares ya está confirmado plenamente por parte de este Ejecutivo. ¿Significa que ya perdió Lugano, volvió a no decir cosas exactas sobre algunas situaciones? Mira, Lugano está presionando duramente al presidente de la UF por el poder que él tiene de haberlo puesto para sacar a Tenfield. Acá quieren sacar a Tenfield del medio porque quieren ganar dinero. Esto es por plata. Esto es por plata. Esto es por plata. Punto. Pero Lugano, atrás vele a quién tiene. Lugano tiene a los jugadores de la selección. Sí, sí, sí. Los jugadores de la selección, que son dueños del fútbol uruguayo. Por lo que yo he visto. No, yo no creo que sean tan dueños del fútbol uruguayo. Se tendrán cierta preferencia sobre las actitudes que hay que asumir cuando juega la selección y que ellos tienen ciertos privilegios o prebendas de acuerdo a lo que se pague, etc., etc., etc. Si llevan la mitad de lo que se gana, son socios. Bueno, ese es un tema de los dirigentes. Bueno, pero está mal. Está mal. Porque, a ver, los clubes están fundidos y la selección es rica. Y cuando vos decís, ¿cómo va a ganar esto Tabar? ¿Ese mil dólares por mes? ¿Cómo va a ganar eso? Usted dice, pará, pará. Se lo gana con la selección. Mirá que lo que deja la selección se le puede pagar. No, lo que deja la selección es para los clubes. No es para el maestro Tabar. Pero, por supuesto, dejan fundir los clubes y tenemos jugadores multimillonarios. Además, con la selección también se hace plata, ¿eh? Porque si no, yo te pregunto, ¿cómo Giovanni González puede ir 10 minutos a jugar con la selección? Si no puede jugar en Peñarol, ¿va a jugar en la selección? Porque era amigo del padre y que lo veía de chiquito, que era un rubiecito lindo. Eso declaró Tabar. ¿Por qué Giovanni González? Los conozco de chiquitos, buena gente. Buena gente, entonces, por favor. ¿Cuánto vale Giovanni González ahora que estuvo en la selección? Ah, no vale. No, lo que pasa es que ahora las transferencias son... Y Tabar no se presta a los negocios, ojo, ¿eh? No se presta a los negocios. No se presta. Se puede decir una cosa, pero hay otra, ¿no? No podremos equivocar en la vida como nos equivocamos siempre. Pero lo que quieren es un técnico que se preste también y que la selección sea una fábrica de ventas. Bueno, sobre todas las cosas, yo lo que veo es la falta de empatía hacia quien te dio en alguna oportunidad Tabárez, y aquí le reconozco el hecho de que le diera la cinta de capitán, y que lo traicione de alguna manera. Y bueno, eso va en cada uno. Y va en cada uno. Yo, sinceramente, a mí se me cayó la venda con Lugano, que también lo tenían como el gran capitán, el referente, la imagen de la selección, lamentablemente. Y no soy el único que opina así. El otro día escuchaba a Chilaber hacer unas declaraciones sobre Lugano. Acá lo dijo, y terminó con una frase que no te la voy a decir, pero capaz que se la encuentran en la producción. Leí también en el bocón que el señor Lugano ingresó a nuestro país en un vuelo el primero de septiembre, el único vuelo que había desde San Pablo hacia Montevideo. Vuelo privado, además. Vuelo privado. Privado, no fue de línea. Ah, no fue de línea, es privado. No, un vuelo privado. Es cierto, privado decía. Y que al otro día o a los dos días tuvo una reunión con integrantes de la Mutual Uruguaya de Fútbol y Profesionales para tratar de... Con dirigentes de fútbol también. Con dirigentes de fútbol para ver si podían llegar a una cifra para poder, etcétera, etcétera, que eso es otro tema. Pero lo más importante es que vino, no se hizo absolutamente nada, ni sopado ni cuarentena. Ahora, ¿eso es comprobado? ¿Lo tenés comprobado? Sí, yo fui al aeropuerto a certificar, a ver cómo había entrado todas las personas... ¿Primero tú llegas la noticia de que...? Claro, primero me llegó la noticia, llegó Lugano. Después me llegó, mirá que no firmó una declaración jurada, que lo tienen que hacer todas las personas que llegan del exterior, firman una declaración jurada en la cual se comprometen a dar la declaración jurada. Ponés tu domicilio donde vas a estar y tenés que estar, antes eran siete días, ahora son cuatro días, que tenés que estar en ese domicilio sin salir. No es obligatorio hacerte el hisopado. En algunos casos el presidente ha decretado que se hagan. En estos casos y en los vuelos internacionales que llegan, permanentemente de España, porque están llegando todos los días, se debe hacer eso, y tiene que mantenerse en cuarentena esa cantidad de días, solamente. Me fui al aeropuerto y pude certificar que no había declaración jurada firmada por Diego Lugano, ninguna, y que se había ido a los pocos días en el mismo vuelo privado que llegó. Cuando llegó, hizo migraciones, que sí pude certificar que entró al país, digamos, como se hace el trámite migratorio normal, y lo hizo al salir también, pero no hay ninguna declaración jurada, ni hizo cuarentena ninguna, porque a los dos días estaba reunido en la casa del dirigente de la Mutual, Matías Pérez. Y pudiste hablar con la gente del aeropuerto, ¿cómo es que se va del aeropuerto sin firmar absolutamente nada? Porque con ese criterio podemos estar pensando, en este caso es Diego Lugano, que es conocido para los uruguayos. Pero entonces, ¿viene cualquiera y también dice, me voy, chau, no firmo nada y lo deja pasar? No, no es cualquiera. Aparentemente, quienes estaban encargados de decirle, señor, venga, tiene que hacer cuarentena y todo, no lo hicieron. Cometieron una omisión, Lugano llegó, hizo migraciones, saludó, se dio de largo y se fue. Nada más. ¿Cuándo te vas del país también tenés que hacer algo? No, ahí simplemente migración recién. Cuando llegas al país, ¿qué vas? El de origen también, según lo que te pide ese país. Por ejemplo, Brasil, además pide algo más, que yo no lo pude averiguar. Brasil exige que se hagan un hisopado 72 horas antes de embarcar desde cualquier aeropuerto de Brasil que sale al exterior. Ha pasado con uruguayos que vienen de España. Y la única empresa que está viniendo de San Pablo, Amazon, exigen eso el gobierno brasileño. Si no, no podés embarcar. Y tengo uruguayos que han perdido hasta el vuelo y se han quedado allá y tienen que pagar ellos de su bolsillo, no un laboratorio. Dicho de ese paso, ni la embajada ni los consulados ayudan a esta gente que llaman y les piden. Entonces, aparentemente Lugano tenía que traer también un hisopado hecho y no lo presentó. Por lo menos no lo presentó. Si lo hizo el hisopado, capaz que estaba hecho, pero no lo presentó. Eso es cada vez que uno viene, porque también me voy a poner un poco como abogado del diablo, Jorge. Y te digo, bueno, capaz que estuvo tres días antes y ya lo presentó y dijo, como estoy en plazo, pero igual no hizo cuarentena. No, no, no. Ni un día, ni otro. Es cada vez que se entra, porque supuestamente desde donde viene, puede venir con el virus. No, aparte viene de San Pablo, nada más ni nada, menos que en Brasil. Ni que hablar. Así que lo dejaron. Y lo más lindo que se reunió inclusive con Godín y después Godín al otro día se reúne con el presidente de la República. Exacto, exacto. Eso lo escribimos nosotros como diciendo, mirá la cadena que podía originarse acá si venía realmente con el virus. ¿No? Podía llegar el contagio al presidente de la República por una omisión. ¿Y no será que ya lo tuvo y está inmune, como dicen? No lo pude averiguar. Tampoco se sabe. No, no, tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Pero la verdad, el amiguismo en el Uruguay sigue funcionando, la fama sigue funcionando. Lamentablemente pasan muchas cosas así como pasó con Lugano, pasan muchas cosas, depende de quién sea. Este es el país que no tiene padrino, marcha. Muere infiel, ¿no? Y el que tiene padrino consigue muchas cosas que no lo consigue la gente común, la gente normal. Un país que está sufriendo enormemente como este y sin embargo tenemos que ver estas cosas que parecen de locura. Cuando hay gente de viejitos que están en las casas hace tres meses encerrado, que no sale, que no ven a sus nietos, que no ven a sus padres. Hay gente que se murió alguien y no lo pudo despedir y entra uno porque es famoso como si nada, va a una reunión, viene, se toma el vuelo privado y se va. ¿Qué es? Fama y plata esto. A raíz de eso, ¿alguien te consultó, te llamaron para preguntarte, mire, o decirte, mire que no es así esto? No. La realidad hay una sola, acá que se reunieron en la casa de Matiapérez para tratar un montón de cosas inherentes al fútbol y pretender... A cocinar, Jorge. A cocinar. A operar, cocinar. Eso es lo que hacen en el fútbol y Lugano es el gran cocinero o el gran operador del fútbol uruguayo. Agarró un poder tan mayúsculo que lo tiene la asociación, lo tiene la selección y lo tiene la mutual. Mirá que tres centros de poder enormes y quieren voltear a Tenfield, esto es clarito. Mirá que yo no tengo nada a favor ni en contra de Tenfield ni de nadie ni de Lugano, pero esto es la realidad. Vos me decís si me llamó alguien. Sí. Sí, varios. Pero no decirme lo que vos decís. Me llamaron a decir, tenés razón. ¿Pero? Bueno, son periodistas que me llaman. ¿Tenés razón y chan? O me amplían. Mirá que en la casa de Matiapérez estaba el turco H también, ¿eh? Y estaba el otro mal. Claro, y te dan la información, te va avanzando la información, pero yo a veces digo, ¿por qué esos periodistas no dicen en los medios que trabajan lo que es? Y bueno, y seguís investigando y te das cuenta que son pseudo periodistas algunos, ¿eh? Que son empresarios. Vendedores, empresarios que se transforman en periodistas. Como hay muchos acá en este país y que también tienen poder de resolución. Viven chupando las medias, chupando las medias a todo el mundo, con tal de conseguir el aviso, el aviso. Yo he peleado con varios, con Gorsi, por ejemplo. Yo le dije a Gorsi, en la cara, Gorsi, déjate de bromar. ¿Tenés la propaganda del Ministerio de Turismo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En la camarita celeste tenés el Ministerio de Turismo? No jodas, Gorsi. No, yo hago... ¿Qué propaganda hacés? ¿Vos sabés lo que me dijo? Me dijo, cuando viajo al exterior a seguir a la selección, el Ministerio de Turismo me da folletos que yo reparto en la puerta del hotel donde se aloja la selección. Ah, déjate de bromar. Es la plata nuestra, la plata del Ministerio de Turismo, para regalársela a Gorsi. No seas malo, no seas malo. Yo no tengo nada contra Sergio. Es malo, veo, nos saludamos, tomamos café, todo barro. Pero hay cosas que están mal, que no se pueden seguir soportando. No es así, no es así. Y el fútbol, voy en camino de definir que es mucho peor que la política. Y mucho más peligrosa. Vos te estás metiendo en el fútbol, ¿no? Sí, claro, pero con un miedo bárbaro. Porque me encuentro con cada cosa que... En la política ya lo conozco, todos nos conocemos. Pero en el fútbol te encuentras con cada cosa que vos no podés creer. Y cada cosa cuesta... Mirá, esto y me echás. No, 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 porque no te voy a echar. Simplemente tenemos que cerrar, lamentablemente. No, simplemente. ¿Te acordás de lo que hablamos en el bloque anterior, en el primero, de la empleada doméstica? Bueno, yo, el día que declara el maestro Tabárez en el juzgado, yo no sabía, es tan presumario secreto, ¿no? Lo que declaró Tabárez. Al día siguiente me llamó una persona que yo no conocía, ¿no? Y me dice, tengo un documento para usted del caso Tabárez. Y me fijó una cita allá frente al aduano, en un boliche como este que hay. Todo a las 8 de la noche, todo oscuro, horrible. Un boliche viejo que hay muy famoso ahí, frente al aduano mismo, atrás del mercado del puerto. Exacto, ahí, ese mismo, él lo conoce. Y vos sabés que me senté ahí a esperar, nada más. Me senté, paró un... ¿Y el señor te conocía a vos o...? No, él me conocía a mí, me dijo que me conocía. Que me quede tranquilo que soy la persona. Paró un bruto auto importado, un BMW que no sabés lo que era. Ya estoy dando datos. Paró el auto ahí, bajó una pinta, un traje impecable, que no sabés lo que era. Se sienta, mucho gusto, no me dice el nombre. Sírvase. Y me da una copia del presumario secreto, Jorge. Eso no lo puede tener nadie. Está en presumario secreto. Lo tiene que tener el juez. Estaba en secreto hasta que lo tuviste vos. Hasta que lo tuve yo. Después tengo una pregunta yo para usted. Sí, cómo no. Te termino con esto, nada más. Yo no sabía quién era la persona. Se despidió y se fue. Y se fue, y se fue, y yo no lo vi. ¿Y nunca más su piche de él? No, no. Lo vi en la televisión. Un famoso contratista de fútbol. Un famoso contratista de fútbol que me acercaba a eso con la intención de voltear a Tabárez y poner al entrenador que él representaba. Eso es el fútbol. Lamentablemente, eso es el fútbol. ¿Y quién es? O sea, no, no puedo decirlo quién es. No, no. No, porque enseguida van a pensar que Paco, o que es fulano, o que es mengano. No, Paco no es. Porque todos lo asocian, lo van a asociar. No, no, no tiene nada que ver con Teffin, ni con Paco, ni con nada. Es un contratista de fútbol que representa a jugadores y representa a un técnico muy conocido y quería meter ese técnico en la selección. Y él había logrado tener ese documento que sabía que si salía a luz como salió, perjudicaba al maestro Tabárez. Entonces me usaba a mí para dejar muy mal a Tabárez y esperando que el escándalo con la empleada doméstica le permita que él renuncie o lo saque. ¿Cómo sabe usted lo que gana Tabárez si se supone que es confidencial el contrato? No, lo tengo, el contrato. Acá no se dijo que iban los presidentes de los clubes y tenían que firmar un... Sí, verdad, de confiadria. Pero lo tiene... Alguno firmó, se lo llevó y... Y estuvo acá sentada la autora Silvia Echevano. Sí, estuvo. ¿Ella lo tiene? También. Y ella me lo dio. Ella me lo dio y me autorizó a decir a mí que me lo dio. Por eso yo puedo decir lo que gana Tabárez. Bueno, además está decirle que con algunos tengo las diferencias que ustedes ya conocen, pero eso no me inhibe para que darles el tiempo que consideren, siempre y cuando sea dentro del estipulado con el que estuvo el señor Bonica, para que vengan a decir sus descargos en el caso que deseen hacerlo. Por supuesto que la producción está atenta a todos aquellos que en caso que quieran decir algo, con muchísimo gusto los escucharemos, como escuchamos atentamente y alguna pregunta que realizamos, otras preferimos callar, porque indudablemente nos faltan elementos de prueba como para poder hablar al respecto. Jorge, te quiero agradecer tu presencia. El agradecido soy yo. Muchas gracias, ¿verdad? No, por favor, pero no te vas con las manos vacías. Que no sé cómo viene yo de carne, junto en el ojo de la tormenta.